Hola, bienvenidos a otro tutorial. Este tutorial es de pollo pibí de berejas. Ya somos más de mil. Gracias por suscribirte y vamos por otros mil. Ingredientes. 12 y medio kilos de pollo, una cucharada de comino, una cucharada de pimienta negra, una cucharada de pimienta blanca, una cucharada de canela, una de orégano, un tercio de taza de vinagre blanco, una taza de jugo de naranja agria, sal y pimienta al gusto, hojas de penca de plátano y manteca de cero. En una ollita con un poco de manteca de cerdo, pon a freír todas tus especies hasta que suelten aroma sin que se quemen. En una licuadora vas a agregar el achiote y el jugo de naranja pasado por un colador. Agregas las especias que ya freímos y mueles hasta que quede una textura sedosa. Tus hojas de plátano las vas a pasar por la flama para que se pongan brillosas y a forrar tu refractario o el recipiente que puedas meter al horno. Vas a acomodar tus piezas de pollo. Yo tengo piernas y muslos y a mí me gusta quitarles la piel. Encima les vas a poner un chorrito de manteca caliente, sal y un poquito de pimienta blanca también. Vas a bañar con la mezcla que hicimos, con el licuado de achiote, que queden muy bien mojaditas todas tus piezas. A mí me gusta poner suficiente porque en el horno se reseca un poquito, pero siempre es rico servir con suficiente salsa. Vas a tapar con las pencas y después con papel aluminio y a meter al horno por dos horas. Vamos a hacer las cebollitas moradas. Aquí tienes los ingredientes, pon pausa para que las anotes. Y la cantidad de chile habanero depende de lo picoso que te guste. Vamos a filetear las cebollitas moradas que queden finitas y vamos a picar y a desvenar el chile habanero. Nos ayudamos de un tenedor y un cuchillo para no enchilarnos los dedos. Revolvemos todo esto y va a quedar así. Refrigéralo por una hora antes de que lo sirvas para que las cebollas se alcancen a suavizar. Y servimos con lechuga, arroz y encima de la pieza de pollo las cebollitas. Te va a encantar. No te olvides, deja un like y suscríbete.